Si eres agremiado del CENTE, esto te interesa. En una acción inédita, el sindicato ha convocado a los más de 2 millones de agremiados. Sí, más de 2 millones a participar de manera directa en la integración del Pliego Nacional de Demandas. La convocatoria está abierta y en curso en todo el país para Educación básica Personal de apoyo Homologado No docente Jubilado Pensionado Propon de forma libre y democrática sobre los siguientes temas Salario y prestaciones Derechos laborales Derechos profesionales Derechos sociales Conoce e integra al Pliego Nacional de Demandas tus requerimientos y necesidades. ¡Es importante! Desde tu escuela, centro de trabajo y delegación, participa. Solo tienes que llenar un formato. Tu voz es la voz del CENTE. En el CENTE, todos somos uno y uno somos todos. Pliego Nacional de Demandas 2019 Con cercanías entre uno a uno, tu opinión cuenta. Palabra de maestro En el CENTE, todos somos uno, tu opinión cuenta. ¡Pensionado! Pensionado